Y con el campeón David Pereira Falcón, David, felicidades. Muchas gracias a todos. Ya te lo merecías, ¿no? Ya tocaba. Ya tocaba, he tenido un año un poquillo de mala suerte y tenía ganas de ir a una finita de la carrera de Villarraza, que reventé la rueda en los últimos kilómetros y bueno, esta nueva finita. Muy bien, y con los compañeros, perfectamente, tú te has entendido durante toda la prueba, cuéntanos algo, que no hemos podido disfrutarlo. Sí, pues esta victoria la verdad que también ha sido gracias a mi compañero Alberto, como hemos ido los dos españolándonos y la verdad que sin él, que después con un poquito más. Muy bien, y el capo, ¿cómo anda el capo? El capo está ahí, ¿no? En casa tirándose los pelos y dando palos desde el móvil, pero bueno, está ahí. Pronto lo tendremos con nosotros, ¿no? Pronto, pronto. Venga, por él también el tripo, ¿no? Sí, claro, papá. Sí, ¿la próxima? La próxima será en Ajaraque, la semana que viene. A ver cómo sale. Y a darlo todo, ¿no? Para usted y a darlo todo, como siempre. ¡Fuerte aplauso para el campeón de la séptima, media maratón de Calañas! ¡Narabuena, David Pereira Falcón! Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso para David! Ahí está el campeón.